Capítulo 24, versículo 35. Usted debe sabérselo de memoria. A ver a una sola voz. El cielo y la tierra pasará, más mi palabra, oh, pero su palabra no pasará. Siéntese dándole gloria al Señor. Para el día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón un pensamiento que lo he titulado la ley de medida por medida o regla contra regla, como usted lo quiera llamar. Es lo que le sea más fácil recordar. Regla contra regla o ley de medida por medida. Este universo en donde nosotros nos movemos hace parte del mundo o de los mundos que Dios creó. Y los mundos funcionan con base a leyes. Por ejemplo, hay una ley universal que dice que Dios hace salir su sol sobre justos y puso el sol para que señorease de día. Y a la luna, y eso es así. Al mar le puso límites y hasta ahí llega. Son leyes universales. Las leyes divinas son apodípticas. O sea, que no se discuten. No están a discusión con nadie. Son soberanas como es el que las dictas. En el caso de Dios es el legislador universal. Las leyes humanas son casuísticas. Dependiendo del caso. Entonces se hace una ley. Por ejemplo, hoy se celebra aquí, ¿qué? ¿Día qué? Día misionero. Dentro del organigrama de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tenemos una regla llamado el reglamento interno. El reglamento interno es extraído de la Biblia. Pero en el reglamento interno está contemplado que toda la población en el país debe celebrar un domingo al mes un día llamado misionero. Donde se recojan ofrendas que en su totalidad se han enviado al Fondo Nacional para a su vez sostener a los misioneros que están fuera del país. La programación debe ser alusiva a las misiones. Aquí acabamos de tener un informe de misiones correspondiente al mes de febrero. Entonces, esa ofrenda, ese mismo reglamento dice ningún pastor está autorizado para enviar o recortar las ofrendas que se coleten ese día. Si hoy se recogieron 150 mil pesos, 150 mil pesos envían correspondiente al mes de febrero. Eso es así. Esa es una ley que hace parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cómo hacer para modificar esa ley? Tendrían que reunirse unos pastores y entonces presentar una propuesta que mejore esa que está. Luego que se haga esa propuesta, entonces se le entrega a un comité llamado Comité de Resolución Digital. Conforman pastores también del distrito. Ese comité toma esa resolución, examina el reglamento interno y mira si se ajusta al marco jurídico de la Iglesia. Entonces la presentan en la Asamblea Distrital de Pastores. Ahí en la Asamblea Distrital los pastores deben aclarar cuáles son las intenciones de esa resolución y el pastorado va a discutir los pros y los contras. Si se prueba, pasa a una segunda instancia y a la Asamblea Nacional de Directivos. Es donde se reúnen los directivos de los 35 distritos del país con el Consistorio de Ancianos. También se hace un trámite igual. Se lee, se discute los pros y los contras. Si pasó en la distrital con la votación a favor y en la de Asamblea de Directivos no pasa, hasta ahí llegó. Si en la Asamblea Distrital no tuvo la votación mayoritaria para ganar, hasta ahí llegó. Se le da a Cristiana Sepultura. Pero debemos que pase. Pasó la primera instancia que la Asamblea Distrital luego subió a la Asamblea de Directivos. Pasó. Entonces, debe correr una última que es en la Asamblea General de Pastores. Entonces, se presenta cuando estemos los más de 5.000 pastores reunidos esa misma resolución. Se lee, se discute, se miran los pros y los contras y ve ahí personas que desarman hasta un talín. Es buena para eso. Entonces, solo si se aprueba en esas tres instancias se inserta en el reglamento y pasa a modificar para el año siguiente la ley que estaba ahí. Le estoy hablando de leyes humanas que hacemos nosotros aquí en la iglesia y podemos modificar, pero solo se modifican de esa manera. Pero las de Dios son inmodificables. Amén. Pero resulta que a nosotros se nos ocurre la brillante idea de muchas veces querer anteponer nuestras leyes a las de Dios. Y es ahí donde empieza el barco a remar en contra de la corriente. Es ahí donde la cometa no tiene corriente de aire para remontarse. Es ahí donde empieza a irnos mal y después nos preguntamos qué está pasando. es que estamos entramos en un conflicto de leyes contra leyes, de reglas contra reglas. Amén. Una regla es una ley establecida que puede estar escrita o no. Por ejemplo, usted lee Romanos 1 dice que el hombre conoce de Dios el que sin ley sin ley será juzgado con la ley por la ley será juzgado porque Dios hace conocer su poder y su grandeza por medio de lo real. Amén. Pero una regla establecida o una ley establecida ya es algo que se probó se reprobó y se escribió. En este caso la regla suprema de nosotros es la Biblia. Amén. Por ejemplo, para no argumentarles tanto, yo soy el noveno de un hogar donde éramos catorce hermanos y catorce hermanos más dos viejos dieciséis. ¿Qué número tendría que ser la olla y el caldero para hacer el arroz? Ahora, préstele atención a lo siguiente. Mi viejo ley y la ley era lo que se sirve en la mesa eso se come. Bueno, no había lujo para decir eso no me gusta. No había. No sé en cuántos hogares hay leyes como poner que arregle la cama, que lave los platos para que funcione, ¿no? Hay lugares donde no se puede entrar si uno no se quita los calzados. Ahora, hace poco pasamos la pandemia y anda uno con el tapabocas reglas y el quebrantamiento de esas reglas nos puede causar unos problemas serios. ¿Qué le pasa a un conductor si quebrantan las reglas, las leyes de tránsito? Hay tres clases de leyes, están las preventivas, están las normativas y están las que son de cumplimiento obligatorio. Si usted se pasa un semáforo en rojo a alta velocidad, hay una probabilidad altísima de que usted pierda la vida y se la quite a otros también. Entonces, así funciona el mundo. Vamos a la Biblia para no estar tan argumentando tanto y miremos esta regla universal. Proverbio 19, 17. Proverbio 19, 17. Miremos. No olvide que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y Proverbio 19, 17 dice, a ver, léalo. a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Esa es una regla universal. Esa es una regla de Dios y nadie se la va a hacer modificar. Hacer el bien para los cristianos es opcional o es una regla. Si yo le cito Efesios 2, 10. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Eso es opcional o es una regla? Entonces, a Jehová presta el que da al pobre. Mire esto. Dios no, hay una sola puerta que Dios nunca va a echar a tierra. No va a echar. Y es la puerta de la voluntad humana. Es el ser humano a diferencia de los demás seres que hay en todo el universo. Es el único ser que tiene humanidad. Un ser con humanidad. La humanidad es el rasgo que nos invita o nos permite tener empatía. De relacionarnos, corresponder, de socorrer, de ayudar, de amar, de perdonar. Eso lo dejó solamente Dios en el ser humano. Sea cristiano o no sea cristiano. En Romanos 1 dice que el hombre sin Dios escogió hacerlo malo. pudiendo escoger hacerlo bueno. El Señor dijo de esta manera y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, podían escoger amar la luz pero escogieron amar las tinieblas. En el caso de Hechos capítulo 10 hay un centurión romano inconverso inconverso que dice la Biblia que hacía oraciones y daba limosnas a los pobres. No era cristiano. No era cristiano. Y por haber hecho eso Dios le envió un misionero a su casa. ¿Cómo se llamaba ese? Cornelio. Creo que mi amigo dio una anécdota con ese Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un centurión romano un hombre que gobernaba cien hombres. No era cristiano. Pero en su humanidad tenía calidad de gente y socorría al necesitado y además de eso algún temor de Dios había en el corazón porque hacía oraciones pero no estaba en el camino de la verdad. Y eso le fue tenido en cuenta para que Dios le enviara a Pedro para que le expusiera el mensaje de salvación. ¿Lo ha leído en Hechos o no? Entonces Cornelio en cada persona necesitada veía una oportunidad de hacer el bien. Lo contrario al rico de la parábola y Lázaro. Todos los días Lázaro lo traían a la puerta. Así dice la Biblia, ¿verdad? Había un rico que todos los días hacía banquete con esplendidez pero también había un mendigo a quien ponían todos los días a la puerta de su casa. ¿Y qué hacía el rico? Lo mismo que Cornelio. No. Entonces el rico tenía la oportunidad de hacerle bien a Lázaro pero escogía no hacerlo. Esa es la voluntad humana o lo que llaman el libre albedrío. Dios no la va a violentar. Cornelio en cambio escogía bien a la gente necesitada. Así que cada persona que te rodea a ti cristiana o no cristiana el bien que puedas hacer es una oportunidad que Dios te está dando para mostrar tu calidad de el ser porque primero hay que ser para poder permanecer. Vamos bien hermanos a Jehová presta el que da al pobre no dice al pobre cristiano o al pobre inconverso es universal. Amén a Jehová presta es un préstamo y Dios no es mala paga porque mismo el versículo dice el bien que ha hecho se le volverá a pagar si lo pusiéramos en la NTV como se leería a ver si ayudas al pobre le prestas al Señor eso no necesita interpretación eso está explicado amén hermano vamos a éxodos capítulo uno 16 y 17 éxodos uno 16 y 17 o 15 al 17 vamos a ver 1 15 bien y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas y una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa y les dijo les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matarlo y si es hija entonces viva esa es una ley de quien del rey una ley humana una ley humana pero que está atentando contra una ley universal la ley de la vida y que el Dios de la vida le había prometido a Abraham y a Isaac que su descendencia sería incontable cuando llegan a Egipto Jacob con su familia eran 75 personas ahora a razón de que el pueblo hebreo está creciendo desproporcionadamente el faraón toma medida de aguantar ese crecimiento y le ordena estas dos parteras como que eran los dos hospitales más visitados eran hospitales como se llama eso donde nacen los niños pediátrico donde nacían los niños y miren natales gracias prenatales miren si es niño maten oiga que es ley y si es niña déjenla vivir esa orden no solo llevaba el propósito de exterminar al pueblo sino también de pervertir la raza porque al dejar solo las niñas era con la intención de que los egipcios se engendraran en ellas hijos y así borrar la raza hebrea ya entendió la ley pero aquí nace la primera versión de familias en el sol eso que pagan los subsidios de los pelados como se llama es como bueno eso este es el que lo cobra vamos a ver que paso versículo 7 pero las parteras temieron eran cristianas ellas eran hebreas ellas no eran entonces estas son leyes universales temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto podemos acordarnos de lo que dijeron los apóstoles cuando lo amenazaron juzgar vosotros si es lícito obedecer al hombre antes que a Dios se da cuenta sino que preservaron la vida a los niños eso es bueno o es malo ah ok seguimos leyendo y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas antes que llegue la ambulancia ya alumbraron si o no eso es lo que dice antes que la tengan en el hospital ya alumbraron esas mujeres no fueron criadas con pan y café esas mujeres comían era manchucado de plátano y comían era cosas así amén yuca patacón y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas son no son como las egipcias es que estamos aquí pero no somos como los de aquí amén somos de otra parte somos ciudadanos de otra parte pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas mujeres sabias oye dijeron una verdad no estaban mintiendo la verdad pero y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera versículo siguiente y léalo usted por favor ajá ¿cuál ley escogieron ellas? la de Dios ¿y cómo les fue? ajá entonces si funciona eso de que a Jehová presta el que dé el pobre el bien que haga ¿le pagó Dios o no le pagó? o sea hay un libro por allá arriba no sé en qué parte está pero ahí van anotando tonto bueno y malo y eso no se lo comen los comegenes ese libro está seguro amén eso no se borra seguimos ahí en el capítulo 12 versículo 29 en Éxodo o sea el bien que hicieron pero antes de que las parteras intervinieran fueron muchos los niños hebreos que murieron muchos por una ley humana no aprobada por Dios vamos a Éxodo 12 29 y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales 30 y se levantó aquella noche Faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo una gran gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto esto que será una injusticia o el cumplimiento de una ley violentó la ley de la vida la ley sagrada él tomó sin autorización la vida de los niños hebreos y en su lugar el Dios de la vida antes que estos niños se corrompieran los aseguró así que Dios no le hizo un mal le hizo un bien antes que los niños estos egipcios se dañaran Dios los salvó porque de los niños no dice de los niños cristianos de los niños es el reino de los cielos pero vea que es la ley de Dios tomó la vida de los egipcios de los niños hebreos Dios toma la vida de ellos que pasa cuando Faraón y los suyos entran al mar persiguiendo Israel dice Moisés no teman mírenlo bien porque estos egipcios que hoy veis nunca más para siempre los volveréis a ver porque Jehová pelea por vosotros y de Faraón hacia abajo todos quedaron sepultados en el mar porque es que murieron no solamente niños sino también muchos hebreos a causa de la opresión en la esclavitud durante 400 años si las leyes de Dios se cumplen al pie de la ley amén hermanos vamos al capítulo 1 de éxodo perdón al capítulo 2 éxodo capítulo 2 un varón de la familia de Leví tomó por mujer una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses ya la ley de Faraón está rigiendo oye pero no pudiendo ocultarle más tiempo tuvo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón esa hermana de quien sería hermana suya de lo suyo de la suya a a ver le hago ustedes seguimos y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión se da cuenta ahí está el raro humano para sentir compasión sentir misericordia teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana hermana de quien como se llamaba esa hermana Miriam o María dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te crie este niño ajá y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la once y llamó a la madre le dijo ¿sabía ella que era la mamá o no? claro si era la mamá de ella también ¿qué está haciendo María con su hermano menor? ¿haciendo un bien o haciendo un mal? a un indefenso ahora vamos a ver si eso se tuvo en cuenta para cumplir la ley universal el bien que haga le será devuelto número capítulo 12 número capítulo 12 solo en este estudio vine a entender esto en más de 30 años está leyendo la Biblia en el cumplimiento de esta ley número 12 María esta es la hermana que estaba allá en el río y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo Jehová a Moisés Aarón y a María salid vosotros tres al tabernáculo de reunión tenemos reunión en el tabernáculo y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de nube quien está en la columna de nube no pierda de vista eso y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos ya Moisés no está en la reunión solamente dos sigo y le dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en misión en sueños hablaré con él no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés ojo con la sin hueso entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos parece que María se dejó la lengua y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba como leprosa como que o sea que toda estaba leprosa y miró a Arón a María y aquí que estaba leprosa cuál era la ley para los leprosos en esa época el sacerdote la examinaba si estaba leproso incurablemente era expulsado del pueblo ese era un muerto viviente si estaba casado olvídese de su esposa o de su esposo olvídese de sus hijos perdía todos los derechos tenía que habitar en el desierto y si alguna persona iba a pasar cerca de él o de ella tenía que gritar que era un leproso para que no se acercara imagínense esa vida y ahora quien está leprosa María ¿por qué? porque ha pecado pero hay una excepción con ella es la única en la Biblia le digo en 30 años está más de 30 años leyendo la Biblia no entendía hasta que comprendí cómo funcionan estas leyes y dijo Aarón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ella ahora como el que hace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne mire estaba grave la cosa entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios que la sanes ahora respondió Jehová Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento la ley del leproso se la aplicaron se echara fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación 15 así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos pregunto cuál era la orden para que el pueblo se detuviera o marchara cuál era la señal hubo algo que yo les dije que notaran que la nube se movía si la nube se movía el campamento se movía si la nube de la gloria de Dios se detenía el campamento se detenía y cuántos días demoraron detenidos aquí quiere decir que la nube demoró entonces no fue idea de Moisés ni de Aarón sino del jefe ¿por qué? ¿ah? por lo que hizo con Moisés como Moisés oró por ella la oración que Moisés hizo a favor de ella buscará en el libro y si, si tiene un ahorrito aquí ¿se da cuenta? el bien que haga le será devuelto que esto funciona es así de lo contrario María hubiera perdido el pelo en el desierto pero Dios es Dios justo es bueno es maravilloso Él es grande aleluya que no nos paga conforme a nuestras rebeliones libro de Esther capítulo 2 versículo 21 quiero documentarle bíblicamente este pensamiento para que no se diga no, que argumento el pastor si usted dijo que le llamaran hasta ahora responda vaya a jugar y responda después me paga 5 mil pesos si usted no dijo que estaba en culto entonces bueno en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey se enojaron Bictán y Teres dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban ¿qué? y ponerle la mano al rey que sería felicitarlo por el cumpleaños era darle materire piso al rey de azuero vamos a ver qué pasó cuando Mardoqueo entendió esto lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo se da cuenta eso no es chisme mira me lo contó Mardoqueo se habla con nombre propio se da la información de quién me dijo pero no que le voy a contar algo pero no me pregunte quién me dijo eso es chisme eso es chisme aquí dice Esther habló al nombre de Mardoqueo ¿sí o no? se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey aunque esos reyes tuvieran esos reyes canos esos no eran reyes hebreos no eran reyes temerosos de Dios y acuérdense que en la biblia hay dos libros que se llaman las crónicas los reyes ¿lo has leído? bien ahí quedó el asunto denunciaron el asunto se escribió vamos al capítulo 6 a partir del versículo 1 ¿qué pasó con lo que hizo Mardoqueo? aquella misma noche se le fue el sueño al rey no hubo valeriana que le hiciera reconciliar el sueño y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia entonces hallaron escrito caramba tanta página que tendría ese libro van a encontrar precisamente ese ese tipo si es de buena ¿verdad? entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bistán y de Teres dos eunuco del rey de la guardia de la puerta que habían jurado poner mano en el rey Azuero y dijo el rey ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? y respondieron los servidores del rey sus oficiales nada se ha hecho con él a veces estamos trabajando haciendo lo correcto ayudando y parece que nadie toma cuenta nuestro esfuerzo por eso es que Galatas dice que hagamos el bien no nos cansemos de hacer el bien mayormente los de las familias porque a su tiempo el tiempo ¿quién lo determina? Dios Ecclesiastes capítulo 3 dice todo tiene su hora y su tiempo debajo del sol amén entonces no se ha hecho nada con él vamos a ver qué pasa usted quiere saber cómo termina el chisme no, no no es la biblia vamos a ver entonces dijo el rey ¿quién está en el patio? y Amán Amán habiendo venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo ya se metió en contravía para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada ajá y los servidores del rey le respondían que Amán está en el patio y el rey dijo que entre entró pues Amán y el rey le dijo ¿qué se hará al hombre cuya honra de ser rey? y dijo Amán en su corazón ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? y se puso el pecho así como sabo pateado así pechón así se expongó el dios a mí estoy conmigo siete y respondió Amán al rey para el varón cuya honra de ser el rey él se pintaba ya estaba empeliculado traigan el vestido real que el rey con que el rey se viste me voy a vestir de rey y el caballo en que el rey cabalga y la corona que está puesta en su cabeza casi nada el vestido el caballo y la corona rey por un día él se imaginaba que eso era para él empeliculado al hombre y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes más dobles del rey y vistan aquel varón cuya honra de ser rey y llévenlo en el caballo por las plazas de la ciudad y pregonen delante de él así se hará al varón cuya honra de ser rey imagínese usted que hay alguien en la iglesia que le cae mal y viene Dios y le dice bueno ponle la ropa ponle la corona móntalo en el caballo y llévalo por todas las calles de Corozal y por allá por el parque y pasealo esto le pasa mal vamos a ver entonces el rey dijo Amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real no omita nada de todo lo que has dicho para que respete a Jesucristo si o no oiga eso merece gloria a Dios parecía que se había olvidado lo que había hecho Mardoqueo que nadie se acordaba pero el Dios de los cielos tiene control de todo él no olvida a nadie aleluya él es justo y bueno y por eso de esas cosas es que nacen esos que están por ejemplo en la Biblia el Nuevo Testamento dice pero sabemos que a los que aman a Dios lo que causan para mal lo que tratan para mal Dios lo cambia para bien pero ese es para los que aman a Dios ¿oyó? entonces y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así hará el rey al varón cuya honra desea el rey después de esto Mardoqueo volvió a la puerta del rey real y Amán se dio prisa para irse a su casa y va apurado así como cuando uno tiene ameo así apuradito apesadumbrado y cubierta su cabeza contó luego a Amán a ser a su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y ser a su mujer si de la descendencia de los judíos ese Mardoqueo delante de quien ha comenzado a caer no lo vencerá sino que caerá por cierto delante de él le están diciendo una cosa cierta pero él quería imponer sus leyes vamos a mirar saltemos al capítulo 5 a partir del versículo 9 5-9 y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón porque es que ya la reina hizo la fiesta invitó al rey y a Amán pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar lo miró con cariño ¿verdad? lo miró dulcemente le revolvió toda la vida y se acordó de todo el paseo que le tuvo que dar y los honores pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y hacer a su mujer y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió Amán también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey otra vez estaba bien yuclado pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y le dijo ser a su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca ¿sabe cuánto me di esa horca? póngalo en la tele habla en la NTV 50 codos vea entonces era la esposa de Amán y todos sus amigos se dieron levanta un poste afilado esa es la la tele a por favor ajá una horca manda construir una horca de unos 22 metros de altura oye estaba alto ¿verdad? como quien dice si no se muere a un caos se reventa la cabulla se mata de la suelazo pero que se muere se muere es la intención maligna la maldad es así todo lo hace con segundas intenciones mano una horca de 22 metros de alto oye ya la escalera para subir ese ¿verdad? esa rabia era grande oye no había licóntero ni nada como subía ese tipo no había grúa vea piénselo este es para amar doqueo y se la va a estrenar amar doqueo pero vamos a ver como termina el asunto sigo leyendo regresemos a la o sigamos ahí 15 muy bien vamos ahora a 7 de nuevo a partir de 7 8 capítulo 7 versículo 8 cuando el rey regresó del jardín y entró a la sala vio que Amán estaba demasiado cerca de ser entonces el rey exclamó solo eso me faltaba que le falte al respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa cuando los guardias oyeron los gritos del rey entraron y le cubrieron la cara a Amán es decir ya está llorado uno de los guardias llamado Arbona dijo en la casa de Amán hay una horca de 22 metros de alto él la preparó para amar doqueo un judío que le salvó la vida a su majestad nada queda oculto siempre hay testigo de todo alguien ve él entendimos como sabía que eso estaba guardado y él que estaba preparado para amar doqueo que pasó entonces el rey ordenó cuélguenlo allí cuélguenlo allí los guardias colgaron Amán en la horca que le había preparado para amar doqueo y así el rey se tranquilizó ley lo que uno siembra eso recoge vamos a mirarlo vamos a mirarlo vamos a mirarlo en el libro de proverbio proverbio 26-27 Proverbio 26-27 la NTV se perdió el proverbio bien si tiendes una trampa para otros tú mismo caerás en ella si echas a rodar una roca sobre otros no los aplastarás a ellos sino a ti eso no necesita explicación ¿verdad? aquel preparó la horca para amar doqueo y tal vez le puso el nombre amar doqueo pero terminó colgado él ahí hay una regla que es la regla de reglas llamada la regla de oro ¿cierto? usted se la sabe ¿cómo es que dice? haced con los hombres como queréis que ellos haga con vosotros el señor lo dijo de esta forma no juzguéis eso es Mateo capítulo 7 versículo 1 Mateo 7 1 no juzguen a los demás y no serán juzgados ¿qué oficial en la autoridad tiene el papel o el deber de juzgar? el juez entonces Dios nos está diciendo no te metas a título de juez o te pongas de juez porque el universo tiene un solo juez él es el juez supremo ¿si o no? él es el juez entonces al ponernos como juez estamos suplantándolo a él ahora de ahí para abajo hay jueces en la justicia ordinaria y dentro de la iglesia hay cosas que tenemos que juzgar ¿cierto? pero esa es autoridad delegada la de él es autoridad suprema y él dice dejar lugar a mi ira yo pagaré entonces en ese sentido donde la vida está comprometida no nos no metamos no juzguéis seguimos dos porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida ahí ahí tomé el tema medida sobre medida o medida por medida con la medida con que medís o será medido nada más la matemática tiene sus reglas a resolver ciertos problemas la fórmula es disfunción vida versículo 3 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? hace rato practico en mi vida un dicho un proverbio y el proverbio mío dice no me queda tiempo para estar viendo los errores de los demás porque no me alcanza para corregir los míos mi tiempo no me alcanza porque son tantos los errores que cometo que el tiempo mío no me alcanza para corregirme a mí mismo ¿qué tiempo me va a quedar para chismosear la vida suya? pero hay gente que se divierte tienen eso como deporte viven atento a la vida ajena y aquí te están diciendo no te presta atención al sucio del ojo ajeno ocúpate en lo tuyo Pablo dijo cada uno debe ocuparse en su propia salvación ¿lo dice o no lo dice? a ver los que tienen sueño dicen gloria a Dios hay más de uno versículo 4 o si vas a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la vi en el tuyo o sea ¿qué me voy a poner yo a juzgar si estoy en la misma condición? señor esta mujer fue sorprendida en el acto mismo adulterio y la ley dice que hay que apedrearla ah bueno la ley dice así pero el que hizo la ley le dijo bueno el que usted esté sin pecado ser primero en arrojar la piedra ¿cuántas le cayeron? desde el más viejo hasta el menor la conciencia le citó esto vea le citó esto que está aquí en Eclesiastes capítulo mire que le estoy dando Biblia por todas partes Eclesiastes capítulo hombre que se me hizo y ya cuando se me va acabando el café ya casi no veo Eclesiastes 721 Eclesiastes 721 ¿a cuánto le da alegría gozo oír que hablan mal de él o de ella? no se pone feliz pero si le hace feliz hablar mal de otro eso si le da un fresquito así sinvergüenzazo mire lo que dice la Biblia Eclesiastes 721 tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oiga a tu siervo cuando dice mal de ti versículo siguiente porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro una cuanta entonces el pueblo diciéndole al burro orejón diciendo es lo que acabo de leer en Mateo que autoridad tengo yo para decirle tienes un sucio el ojo ojo sucio si yo tengo un tronco en el mío ah me da rabia que hablen mal de mí no lo soporto ah pero a mí si yo si tengo licencia para hablar mal de otro no es que hay una ley que dice que lo que yo siembro eso recojo ojo así dice la ley no se va a quebrantar nunca si yo hablo mal de usted que debo esperar y no debe darme la rabia calladito lo veo más bonito cierto el que calla dicen el que calla es dueño de sus palabras pero el que habla es esclavo de lo que dijo amén hermano mire hermano podemos pasarnos toda la mañana aquí hablando de casos bíblicos por ejemplo a Jonal le dijeron vaya para allá y se vino para acá como le fue cuando tratamos de poner las leyes nuestras humanas por encima de las divinas nos va mal nos va mal vamos a al libro de Gálatas Gálatas 6 7 toma el agua porque ya no hay más café léalo por favor ese es un dicho o es una ley es ley universal no te engañes de Dios nadie se burla lo que acabamos de leer en inglés este es yo hable mal de alguien con razón o sin razón debe hacer que me prepare para escuchar algún día que alguien va a hablar mal de mí porque lo que uno siembra eso recoge si yo hablo bien de los demás siempre estoy sembrando y algún día alguien cuando yo lo necesite hablará bien de mí eso es bíblico claro dígame quien fue el tipo que habló bien de David en la corte de Saúl yo conozco un muchacho allá en Belén hijo de Isaías mira es prudente es temeroso de Dios es a él quien habló bien de David porque David no tenía esa costumbre de andar difamando a nadie es sembrar porque pues todo pues todo no es una parte si siembras bien recoges bien si siembras mal recoges mal si sembró mango no esperas recoger guanábana si sembró corozo no esperas recoger cocos grandes son corozos coquitos y chiquitos todo lo que el hombre sembrar eso también segará o recogerá seguimos 7-8 porque el que siembra para su carne la carne segará corrupción el que siembra para el espíritu el espíritu segará vida eterna 9 no nos cansemos de hacer el bien ahí está el cansancio en que a veces haciendo el bien haciendo el bien haciendo el bien nos odian nos rechazan nos calumnian nos persiguen y parece que lo que hacemos no tuviera repercusión pero tranquilo tranquila hay un Dios justo en los cielos que todo lo ve que todo lo sabe que lo que has hecho y lo que has dicho está registrado algún día tu cosecha llega lo que pasa es que hay cosechas que se demoran más por ejemplo la cosecha de higo solo a los de tres años en adelante que empieza a dar fruto ahora que hay maíz que a los maíz cuarentano arroz cuarentano que a los cuarenta días eso es híbrido pero lo de Dios es universal no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos si no se la cosecha va a llegar si no desmayamos ¿quién estuvo a punto de desmayar? el hombre del Salmo 73 estuvo a punto gracias a Dios que reflexionó ¿cómo termina esto? así que según tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos todos creyentes y no creyentes mayormente a los de la familia de la fe ¿se acuerdan que le hablaba del rico y Lázaro? todos los días tenía la oportunidad de hacer el bien pero no lo hizo Cornelio tenía la oportunidad de hacer el bien y lo hizo y eso le fue tenido en cuenta ¿amén hermanos? el once mirad con cuán no ya demos hasta ahí hasta el diez quiero finalizar en Proverbio Proverbio 6 16 Proverbio 6 16 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su al ¿cuántos aborrecieron una comida aquí? y después de aborrecer volvieron a comer la aborrecieron la aborrecieron cuando Dios aborrece algo o alguien lo volverá a recoger siendo él un Dios de amor y de misericordia es porque el desagrado llegó al colmo ¿oyó? vamos a ver que es lo que abomina él versículo siguiente los ojos altivos son aquellos que nos miran como si fuéramos unos saltamontes como si fuéramos unos billos raros que se creen que los únicos que son gente son ellos ¿oyó? si te miran así como si tú y tú y yo no necesitáramos no tuviéramos derecho a respirar el mismo aire que ellos son de sangre azul a esa gente Dios los aborrece porque son gente sin humanidad deshumanizado la lengua mentirosa si la lengua es mentirosa es porque el corazón es mentiroso porque la abundancia es el corazón entonces y el mentiroso es hijo del diablo Dios no va por ahí tercero las manos derramadoras de sangre eso no me cae momentico la Biblia dice todo aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano ah y entonces ¿cómo queda la cosa? cuarto el corazón que maquina pensamiento es inico como el de Amán como acabo con Mardoqueo ¿qué hago para desquitarmela? yo no me quedo con esta bueno abre el ojo estás maquinando el mal no pagues mal por mal corazón que maquina pensamiento es inico los pies presurosos a correr al mal hoy el día misionero no hombre vamos a echarnos un partido de fútbol esta tarde hay evangelismo vamos para la piscina hay ensayo de música no hombre vamos para el cine abre el ojo que esos pies te están apartando del Señor no vayas con esos pies sigue la senda de la salvación versículo 19 el testigo falso que habla mentira lo usaron contra el Señor Jesús Cristo se vendieron antes de condenarlo y aún después de muerto le pagaron a los a la guardia le dijeron si les preguntan ¿qué pasó? digan que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo mientras ustedes dormían y dice Mateo y este dicho perdura hasta hoy ¿sí o no? si lo usaron contra el Señor no lo van a usar contra nosotros gente que testigo es que yo lo vi es que era así como la señora que es que oye que mire lo golpeaban y lo pateaban y dice el policía bueno vamos para la estación para que dé la declaración y dice no no eso dicen eso dicen gente que afirma lo que no ha visto esos son testigos falsos pero dan la cosa como eran ciertas como eran testigos presenciales pero tu Dios y mi Dios se autodescribe a sí mismo como el testigo fiel y verdadero porque él lo ve todo lo oye todo lo sabe todo alabado su nombre testigo falso que habla mentira y mire el ultimito el que que y el que siembra discordia entre hermanos colóquenme ese versículo en la TLA o en la NTV TLA por favor creo que dice que el que siembra discordia es en la familia verla el que provoca pleitos entre familiares esos son evangelistas del diablo si o no en vez de llevar un mensaje de paz de armonía de reconciliación de perdón que es lo que sirve discordias odios pleitos rencores esos servidores del diablo evangelistas del diablo no abren la boca para decir que Jesucristo salve Jesucristo sana pero si abren la bocota para decir mira uranito hablo mal de ti señor Jesucristo reprende esas lenguas mire Dios los aborrece y el que siembra discordia que esperará recoger la ley universal dice lo que uno siembra eso recoge hermano querido nuestro padre celestial nos dice que nos amemos unos a los otros pero muchas veces nosotros escogemos amar a unos cuantos y odiamos a los otros nuestro Dios nos dice que perdonemos y seremos perdonados pero nuestra ley dice el que me la hace me la paga si o no nuestro Dios dice no te vengues deja lugar al aire de Dios mi es la venganza pero nosotros decimos yo no me quedo con esta soy manso pero no menso lo voy a enseñar con quien se metió y es que el no sabe el cachaquito este no sabe con quien se metió si o no nos queremos poner por encima de Dios por encima de sus leyes y no tiene por que irnos bien porque las leyes universales se van a cumplir nos guste o no nos guste tal vez si no se han cumplido no es porque Dios te la pasó por alto es que quiere que cambies deje el hombre impío su camino y el inicio sus pensamientos y vuélvase a Jehová tú no le hablas a nadie del evangelio y te pones a orar ay señor manda a alguien a la casa de mi papá que le hable porque va a mandar si tú no le hablas a nadie si tú le hablaras a alguien te aseguro que eso que tú haces Dios te lo recompensaría por otra parte pero es que tú no le llevas el mensaje a nadie porque tendrían que mandar los mensajeros a los tuyos tú eres más mala clase más de mala ley que un palo de guama el palo de guama se le abren las guamas arriba del palo y nadie come de ello no deja caer un fruto nunca usted nunca ha visto un palo guama cuando le diga usted más de mala ley que un palo de guama póngase bravo si usted no es de mala ley si usted es de mala ley bueno aguántesela el mango deja caer el mango maduro el mamón deja caer el mango maduro todos los árboles dejan caer su fruto en guama no se abre ahí se reseca nadie come de él nosotros estamos llamados a dar frutos buenos conforme lo es nuestro padre estemos de pie por favor quien quisiera esta mañana traer ese montón de leyes que ha hecho y ponerla a los pies del señor no sé si alguien se sabe esta canción yo no me la sé pero de esta manera está en mi mente de anoche que alguien que dice tu opción señor muy simple parecía pero quise probar que había algo mejor y huí contra el intento de ayudarme estaba mi dolor escogí un punto de poder fama y fortuna estaba mi pesar pero al final el coro dice lo haré a tu manera pues traté a la mía y anduve raste sin hallar una salida lo haré a tu manera y con alegría señor tu amor cambió mi corazón madiana con el otro micrófono ayúdenos con esa canción quien quiere esta mañana mientras los hermanos ministran una ley que te está perjudicando ven a los pies del señor y dirle señor voy a renunciar a mis leyes para tomar la tuya la tuya es mejor tus leyes son mejores porque el mandamiento de Jehová es perfecta que con el alma del hombre hay algo que te está cambiando que te está dañando venga lo pide el señor jesús esta mañana de señalarnos todos vayamos todos tenemos algo que nos hace daño en el nombre de jesús aleluya y tu dulce voz que me guiaba más de tanto quise hacer mi voluntad construí un punto de poder fama y fortuna y solo aumentaba mi pesar lo haré a tu manera muéstrate a la mía y anduve antes sin hallar una salida amén así nos va así nos va cuando nos ahorro ponemos nuestras leyes por encima de las de Dios por tu amor saló mi corazón lo haré a tu manera muéstrate a la mía y anduve antes sin hallar una salida lo haré a tu manera y con alegría señor tu amor sano mi corazón alguien alguien más quiere traer sus leyes por las que ha vivido sus leyes que tanto ha defendido sus leyes por las que tanto ha luchado traigalas a los pies del calvario a los pies del calvario nos va mejor porque entonces el señor escribe en nuestro corazón su ley su ley perfecta que hace sabio al sencillo que convierte el alma del hombre sus mandamientos son delicioso dulce más que la miel y la que destila del panal nuestro hermano Ciro Calderón antes de dormir en el señor escribió una canción que dice que muchas veces ha tenido que volver a empezar porque intentó hacer las cosas a su manera sin poner a Dios de primero pero cuando entendió que el secreto era poner a Dios de primero entonces tuvo que volver a empezar echando todo por tierra quien quiere esta mañana volver a empezar que no tenga miedo que no le importe que no se ponga a pensar voy a perder no perder es Dios es ganar que sea Cristo el primero también en mi vida que mis proyectos por él puedan ser aprobados que lo que hable lo diga por él dirigido la gloria sea para él y no para mí solo él el digno si hay que volver a empezar empiezo en la roca que es Jesucristo que sea Cristo el primero también en mi vida que mis proyectos por él puedan ser aprobados que lo que hable lo diga por él dirigido la gloria sea para él y no para mí todo el destino si hay que volver a empezar empiezo en la roca que es Jesucristo que sea que sea el primero también en mi vida que mis proyectos por él puedan ser aprobados que lo que hable que lo que hable lo diga por él dirigido la gloria sea para él y no para mí solo el destino si hay que volver a empezar empiezo en la roca que es que lo que hable que lo que hable que lo que hable